¡Es el gran Tilín! ¡Sale Tilín! ¡Vamos, maestro! ¡La música! ¡Es el gran Tilín! ¡Es el gran Tilín! ¡Es el Tilín! ¡Es el Tilín! ¡Vaya Tilín! ¡Wow, Tilín! ¡Vamos, maestro! ¡La música! ¡Eso Tilín! ¡Vaya Tilín! ¡Wow, Tilín! ¡Eso Tilín! Escoquilí 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. DJ Mucho. ¡Suscríbete! 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 DJ Mucho Al ataque chucos Como dice Con la mano arriba Con la mano arriba Baila que mueva Baila que mueva Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Desde Buenos Aires Argentina Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, que se baila donde quiera Vamos a bailar, que se baila donde quiera Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, que se baila donde quiera 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 Vamos a bailar Vamos a bailar, que se baila donde quiera 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Si ganemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Es hora de comenzar el juego! Jugaremos, puedes ellos verte 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 Jugaremos, ¡Suscríbete al canal! Jugaremos, puedes ellos verte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Música 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 ¡Eso, Tilly! ¡Vaya, Tilly! ¡Wow, Tilly! ¡Eso, Tilly! ¡Avo, Tilly! ¡Eso, Tilly! ¡Eso, Tilly! ¡Oye, Tilly! ¡Oye! ¡Eso, Tilly! ¡Vaya, Tilly! ¡Wow, Tilly! Vamos, vamos, la música Métale espacito, métale espacito a ti Uno, ese, ese Métale espacito, métale espacito a ti Es o ti líng, vai o ti líng, va o ti líng Es 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 o ti líng Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 Es hora de comenzar el juego Jugaremos si no es el techo verde Jugaremos si no es el techo verde Jugaremos si no es el techo verde ¡Suscríbete al canal! 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 Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba DJ DJ Master Mix Estas son las cosas Cubras editadas Suena la cordón Para este cordón Para este cordón Para este cordón Suena la cordón Con la salida del jueves ¡Papá! 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 ¡Pap Aguantar 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 La reina más voluciana Juana, de mi tierra soberana Juana, la reina más voluciana 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 En el aire, sígame toda la pala, con la pala, en el aire. En el aire, sígame toda la pala, con la pala, con la pala, con la pala. En el aire, sígame toda la pala, con la pala, con la pala. En el aire, sígame toda la pala, con la pala, con la pala, con la pala. En el aire, sígame toda la pala. En el aire, sígame toda la pala, con la pala, con la pala. En el aire, sígame toda la pala, con la pala. En el aire, sígame toda la pala. En el aire, sígame toda la pala. Carmen, también me dio una cadenita, con un chico del nazareno, para que nunca la olvidara. Y yo le dije, pues la mamá, pedacito de mi vida, te juro por el nazareno negra, que tú serás mi consentida. Que tú serás mi consentida, que tú serás mi consentida, que tú serás mi consentida. Y yo le dije, pues la mamá, pedacito de mi vida, me regaló un pañuelito, pañuelito que conservo, porque me caeré por los brazos. También conservo sus retratos, un rico de sus cabellos, esos cabellos de azabache, que yo jamás podré olvidarlos. Y yo jamás podré olvidarles, y yo jamás podré olvidarles. Y yo jamás podré olvidarles, y yo jamás podré olvidarles. Y yo jamás podré olvidarles, y yo jamás podré olvidarles. Y yo jamás podré olvidarles, y yo jamás podré olvidarles. ¡Echale! ¡Hasta arriba! ¡Eso! ¡Cámara, enséñales! ¡Eso! ¡Es sin miedo al éxito, papi! ¡Eso! Y yo jamás podré olvidarles, y yo jamás podré olvidarles. ¡U lala, chulada! ¡Para otra vez para arriba! Pisa en tu nena, en tu ex Limpio He sin miedo al éxito, papi Uh, la, la, chulada, ahora otra vez pa' arriba He sin miedo al éxito, papi He sin miedo al éxito, papi Pisa en tu nena, 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 en tu nena Échale, hasta arriba, eso He sin miedo al éxito, papi Eso Uh, la, la, chulada, ahora otra vez pa' arriba Pisa en tu nena, 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 en Para enseñarles Uh la la chulada Ahora otra vez para arriba Es sin miedo al éxito papi Un día a los días Es sin miedo al éxito papi Un día a los días Puyas sabrosita, puyas sabrosita Báilalo mamita, que lo bailan lo mamita Puyas sabrosita, puyas sabrosita Báilalo mamita, que lo bailan lo mamita Y una vez más Para toda la paz Bumbia, bumbia, bumbia Puyas sabrosita, 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 ¡Suéltala! 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 ¡Guitarrito papá! ¡Guitarrito papá! ¡Guitarrito papá! ¡Suéltala! 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 Trabi loco para enterrarlo en los cometos El joven corre al máximo Si vaya al joven ¡Como dice el perro! Baila la crap Baila la crap Baila la crap Es el nobal Es el nobal Bumbia con el nobal Bumbia con el nobal El nobal con las perras Es toda la violencia Bumbia, papá El nobal con su chica 16 El nobal con su chica 16 Recordar al guaco guerrillero Y la narguida de papá Y la narguida de papá Come a para que la para Por buca Por buca con las perras me se risa Quitando el comparto del piano Y así que suene Es el papelita, 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 papelita Es el papá Ya llegó el pesado Ya llegó el pesado Así se lo mandan Cumbia Cumbia Y cumbia para el yona El yona por el Dos enanos Enanos y con manos Del yono Somos un mejor Tócale cumbia Tócale cumbia, papá Siempre con el rengo y huepa Hasta el callejón de la vainilla Con tu sencilla Con tu sencilla Y tómalas Tu 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 Y ya El tío La llamada La llamada La llamada Con el tío Tío Siempre con el rengo y huepa Siempre con el rengo y huepa Que baila el mini, mini, mini Es el mini burri Ya Aquí me senté Lomos 16 Baila la burritos Con el yuno Con el tope Con el lucha Con el leño Con el gris Y con el chucky Baila la concha Que bailen con el concha Chachaukis Con el co-co-co-co-co Ya 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 Volvemos a la carga Perros Y la guarriza Pese a pisa Hermosa Viejillo Recordando al rey de reyes Desde la vega en Daya Pasando por la Nueva York Aterrizando a Sanfín Aterrizando a Sanfín Pelayo La mayo La pura conexión masiza La dinastía del güero El callejón de Nahuarez El pinche crack Car-ca-ca-ca-ca-ca-ca-che-tres ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 summitiate. ¡Muyvese! ¡Muyvese! No me vas a convencer. que te dé una probadita. No me vas a convencer. que te dé una probadita. Búscate una mocosita. Porque yo no nací ayer Búscate una mocosita Porque yo no nací ayer Si no hay boda no hay pastel Ni siquiera una rajita Si no hay boda no hay pastel Ni siquiera una rajita Quieres una probadita Y eso no se va a poder Quieres una probadita Y eso no se va a poder Yo quisiera un hombre fiel Y le pido a San Antonio Yo quisiera un hombre fiel Y le pido a San Antonio Porque en vez del matrimonio Quieres tu luna de miel Porque en vez del matrimonio Quieres tu luna de miel Si no hay boda no hay pastel Si no hay boda no hay pastel Y le pido a San Antonio No me vas a convencer Que te di una probadita No me vas a convencer Que te di una probadita Búscate una mocosita Porque yo no nací ayer Búscate una mocosita Porque yo no nací ayer Si no hay boda no hay pastel Ni siquiera una rajita Si no hay boda no hay pastel Ni siquiera una rajita Quieres una probadita Y eso no se va a poder Quieres una probadita Y eso no se va a poder Yo quisiera un hombre fiel Y le pido a San Antonio Yo quisiera un hombre fiel Y le pido a San Antonio Porque en vez del matrimonio Quieres tu luna de miel Porque en vez del matrimonio Quieres tu luna de miel Si no hay boda no hay pastel Si no hay boda no hay pastel Si no hay boda no hay pastel ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! Vaya Tilly, wow Tilly Vamos, maestro, la música Métale, espacito, métale, espacito, Tilly Uno, ese, ese Métale, espacito, métale, espacito, Tilly Eso, Tilly Vaya Tilly, wow Tilly Eso, Tilly Eso, Tilly Eso, Tilly Eso, Tilly Eso, Tilly Eso, Tilly Vaya Tilly Wow Tilly Métale, espacito, métale, espacito, Tilly Uno, ese, ese Métale, espacito, métale, espacito, Tilly Eso, Tilly Vaya Tilly, wow Tilly Eso, 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 Tilly Vaya Tilly Wow Tilly Vamos, maestro, la música Métale, espacito, métale, espacito, Tilly Uno Eso, Tilly Eso, Tilly Métale, espacito, métale, espacito, Tilly Eso, Tilly Eso, Tilly Vaya Tilly Wow Tilly Eso, 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 Tilly Vaya Tilly Wow Tilly Eso, Tilly Oh Tilly Dicen que anoche ya la vieron, coqueteando de aquí pa' allá. Dicen que anoche ya la vieron, coqueteando de aquí pa' allá. Baila que baila, baila mi cumbia, baila que baila, el ritmo de mi cumbia. Baila que baila, baila mi cumbia, baila que baila, el ritmo de mi cumbia, baila que baila. Baila que baila, baila que baila, baila que baila, el ritmo de mi cumbia. Baila que baila, baila que baila, dale, bring. Dale, dale, brinca Dale, dale, brinca Hey, hey Imagínate Baila que baila Bózame Baila que baila 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 Se da la próxima, tú sabes, yo soy su majestad No, 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 no No, 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 no